¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Luis Tamés y en este curso para Media Expert vamos a platicar acerca del trabajo con Chroma o fondo verde o en su caso fondo azul en Adobe Premiere. Obviamente el tema del Chroma es una de las herramientas más utilizadas y de forma tradicional tenemos que recurrir a algún programa tercero para poder hacer esta extracción de Chroma. Es decir, el eliminar este fondo verde de una forma buena porque la mayoría de los programas de edición no tenían un plugin lo suficientemente bueno como para hacer una extracción limpia, una remoción del verde o del azul de forma limpia. Obviamente el tema del Chroma tradicionalmente para efecto de video digital se utiliza el verde pero también podemos encontrarlo en azul pero al final del día para Chroma podemos utilizar prácticamente cualquier color siempre y cuando haya diferencia entre lo que vamos nosotros a reemplazar con lo que tenemos enfrente. Es decir, si hay suficiente diferencia vamos a decir que yo estuviera sobre un fondo rojo y yo no tuviera nada rojo a lo mejor lo podemos separar. Sin embargo, por ejemplo, con el caso del rojo, como la piel tiene tonos rojos podría alterar el balance. Sin embargo, si a lo mejor pusiéramos un fondo magenta o un fondo amarillo, algún tipo de color que fuera completamente diferente a los colores de la persona que tenemos enfrente podemos hacer la extracción sin mayor problema. Así que vamos a ver más o menos cómo funciona, cómo utilizar y cómo trabajar con Chroma dentro de Adobe Premiere Pro CC. Así que vamos aquí y tenemos dentro de nuestro proyecto dos clips. El primero vemos aquí es un clip que está grabado en fondo verde. Vemos que tenemos cierto nivel de detalle. Vemos aquí, por ejemplo, el cabello, etcétera. Que esto tradicionalmente provocaría muchos problemas. Hay gente que utiliza incluso equipos de hardware para generar un mat y entonces meter el mat para poder hacer la extracción, etcétera. Sin embargo, con Premiere lo podemos hacer de forma bien sencilla con un plugin que viene integrado, que es súper eficiente y bastante fácil de trabajar. Entonces, simplemente creamos aquí una secuencia. Tenemos aquí nuestro clip. Y vamos a aplicar el efecto. Me vengo aquí a efectos y selecciono... Ultra Key. Ultra Key es el plugin que trae Premiere por defecto para hacer el King o la extracción de Chroma. Es un plugin bien potente, súper preciso, que trabaja bastante bien y además, como podemos ver, es un efecto que está acelerado. Si no vieron el curso donde hablamos acerca del tema de los efectos, recordemos que Premiere trabaja no solamente con el CPU, sino también con el GPU. Entonces, muchos de los efectos que están acelerados no utilizan el CPU de nuestra computadora, sino que utilizan el GPU para hacer todos estos procesos. Entonces, de una forma mucho más rápida y mucho más ágil, podemos trabajar separando los procesos de nuestro CPU con los del GPU y aumentándole la potencia. Entonces, el efecto este de Ultra Key es un efecto acelerado, lo cual obviamente también nos ayuda en términos de resultados. Entonces, yo tengo aquí mi efecto de Ultra Key. Entonces, simplemente se lo aplico a mi clip. Le doy clic acá. Me vengo a la pantalla de efectos. Y aquí, en la forma más sencilla, me aparece Ultra Key. Y me dice, ¿qué quieres ver? El compuesto, el canal alfa o el canal de color. El setting, si lo quiero relajado, agresivo o personalizado. Y aquí me dice el color. ¿Qué color es el que tú quieres eliminar? Entonces, yo selecciono aquí con el picker, con este, y le digo, quiero eliminar el verde. Le doy clic y en automático me hizo la extracción. Si yo me vengo acá, puedo ver que me conservó detalle y todo esto, o sea, se ve bien con un solo clic. Entonces, de una forma muy sencilla y muy rápida lo pude hacer. Entonces, ¿cómo lo integro? Vamos a subir aquí esto. Y yo aquí, como parte del proyecto, tengo un set virtual. Entonces, yo tomo aquí este set virtual. Vamos a colocarlo en el fondo. Vamos a ajustarlo para que se vea un poquito más real. Y es más, vamos a agregarle aquí un blur. Para simular un poquito de desenfoque. Y entonces, ahí más o menos lo tenemos. Entonces, este es el resultado. Este sería el resultado final con un solo clic. Y vemos acá cómo se conserva el detalle. Que obviamente esto en muchos de los casos sería una pesadilla. El tema de tener a alguien con el pelo chino y con este nivel de detalle. Obviamente, el hacer una extracción limpia y que conserva el detalle se vuelve bien difícil. Sin embargo, obviamente acá lo hizo sin ningún problema. Y en el momento en el que yo lo reproduzco, vemos que se puede reproducir sin ningún problema porque está acelerado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos pulir el mat? Tenemos ciertas herramientas como parte de Ultra Key. Y aquí tenemos herramientas para la generación del mat. Donde nosotros podemos ajustar la transparencia, highlight, shadow, luces, altas sombras, tolerancia, pedestal, etc. Podemos limpiar el mat. Tenemos la opción de hacer un choke, de suavizarlo, de meterle más contraste, un punto medio, etc. Podemos arreglar o suprimir ciertos pil en algunos casos sabemos que si el croma no está bien hecho podemos tener algunos reflejos del color del fondo en nuestro talento. En este caso se ve muy limpio, pero vemos que aquí llega a haber un poquitito de verde. Aquí podría corregir el spill y a lo mejor bajarlo un poco. Y entonces, en este caso, ir tumbando el poquito de verde que tenemos. Y tenemos herramientas para hacer corrección de color. Donde yo puedo ajustar la luminancia. Si yo así lo deseo. Puedo ajustar el hue. Para darle algún color específico. Puedo ajustar también la saturación. Puedo saturarlo, sobre saturarlo o desaturarlo. De acuerdo a lo que yo quiera. Entonces, yo aquí tengo una serie de herramientas para poder trabajar todo esto sin ningún problema. Ahora, tenemos otro clip aquí en donde tenemos un escenario diferente. Si yo le doy clic acá, vemos que este clip tiene... Aparecen luces, aparecen ciertos elementos diferentes. El croma no está perfectamente bien encuadrado, etc. Entonces, ¿qué hago? Vamos a seleccionar este mismo clip y lo bajamos acá. Y nos venimos a nuestra línea de tiempo. Y entonces, yo aquí puedo seleccionar... Me vengo a efectos. Le digo... Ultra Key. Aplico el Keyer. Le doy doble clic. Y me vengo a Effect Controls. Selecciono. Y digo que este es el color que quiero eliminar. Sin embargo, vemos que me conserva ciertos puntos aquí. Y si le digo aquí en la opción esta, que me muestre el canal alfa, vemos cómo está. Esta opción de lo del canal alfa básicamente nos muestra cómo aparece todo. Entonces, nosotros vemos aquí que tenemos una parte en la que no se extrajo nada. Todas estas partes oscuras es lo que se está eliminando. Pero vemos que aquí hay la sombra de esta lámpara. Vemos que aquí hay cables. Que aquí está el micrófono, etc. La extracción aquí está más o menos bien. Pero tenemos todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Básicamente hay que meter un mat. Sin embargo, si yo me vengo aquí a Efectos y busco, por ejemplo, 4-Point Garbage Mat, que era una de las herramientas tradicionales, ya no está. Vamos a ponerle Mat. Y aquí me dice Difference Mat, Image Mat Key, Remove Mat, pero no me aparece el mat tradicional de 4 puntos o de 8 puntos que existía antes. Entonces, esto genera mucha confusión porque dicen, bueno, ¿y ahora cómo pongo un mat? Ya no existe la herramienta del mat. La razón por la que ya no existe es porque ahora, recordemos que podemos aplicar máscaras directamente en los efectos. Y obviamente la herramienta para enmascarar es mucho más precisa que la herramienta del mat de 4 puntos o el mat de 8 puntos que tradicionalmente venía. Entonces, ¿cómo lo aplico? Es muy sencillo. Yo me vengo acá y no voy a aplicar el mat aquí bajo el Keyer. El mat lo voy a aplicar en opacidad. Y entonces aquí yo selecciono este, por ejemplo, y empiezo a poner mi mat. Y entonces vemos que obviamente me hizo una máscara sobre esto. Entendiendo máscara como mat. Entonces, en el momento en el que yo me vengo aquí a Ultra Key, le digo que me muestre la versión compuesta. Vamos a estirar el mismo set que teníamos para efecto de referencia y vemos que ya no me afecta el tema de todo lo que yo tenía metido aquí dentro de mi efecto. Si yo le doy clic acá a Opacity y quito esta máscara, vemos que obviamente me aparece el micrófono, me aparece todo lo que yo tenía aquí alrededor. Al aplicar la máscara, recorto todo esto y entonces ahora es cuestión nada más de aquí con Motion escalar un poquito la imagen y listo. Ahora, vemos que aquí en esta parte tenemos un pequeño detalle con una como sombra porque el croma no se hizo exactamente bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a jugar con los parámetros para intentar limpiar todo esto. Entonces, aquí en Matte Generation vamos a ajustar, por ejemplo, el pedestal. La forma fácil y rápida es viniendo aquí a Alpha Channel y entonces aquí en el pedestal yo empiezo a ajustar y por ejemplo, si se fijan, ahí estoy obscureciendo el pedestal y conservando el key. Entonces, en el momento en el que yo me vengo aquí a compuesto ya no veo esa sombra, simplemente modificando el tema del pedestal. Si yo lo quito, vemos aquí cómo lo teníamos. Si yo le doy clic acá y me voy al mismo parámetro, por ejemplo, 65, vemos que lo podemos limpiar. Entonces, de una forma muy sencilla y muy rápida, pulí mi croma sin perder detalle. Aquí podemos ver que obviamente sigo teniendo detalle, se ven los cabellos aquí, se ven los espacios que obviamente en el croma estaban tapados. Vamos aquí a mostrar cómo se veía. Aquí yo tengo verde entre los distintos cabellos y todo esto y simplemente jugando con el pedestal limpié esta área y yo mantengo todo el detalle sobre el clip y puedo hacer mi extracción de croma sin ningún problema, de una forma rápida y de una forma sencilla. Obviamente es bien importante que nuestro material de origen esté en las mejores condiciones posibles y que se grave el croma de forma adecuada. Entonces, si nosotros tenemos posibilidad de estar cuando se hace la grabación del croma, hay que cuidar todos estos detalles. Obviamente que la persona esté separada del croma, separada del fondo verde o azul en su caso, que haya suficiente separación para que no tengamos contaminación del color. Si la persona está muy cerca del fondo, obviamente existe rebote y existe contaminación y eso obviamente nos va a meter problemas en el momento en el que hagamos la postproducción porque se va a ver esa contaminación. Otra de las cosas es que obviamente la iluminación de nuestro croma esté parejo. Vimos cómo se veía en el clip 1, la iluminación estaba perfecta, no tenemos ningún problema, la extracción fue inmediata, con un solo clic, limpiamos y listo. En esta segunda donde la iluminación no estaba pareja, obviamente tuvimos que trabajar un poco más para poder lograr la extracción. Y otra de las cosas bien 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 importantes en el momento de la producción con croma es tener un backlight, una luz por la parte de atrás que separe a la persona del fondo. Parece que no hace mucho, sin embargo, el hecho de que se genere ese contraste, por ejemplo, lo que vemos aquí en mi cabeza, suponiendo que estuviéramos en un fondo con croma, que no es el caso, pero suponiendo que estuviera esa pequeña separación y esa luz hace que mi sujeto se separe del fondo. Entonces, si nosotros podemos participar en la parte de la producción es bien importante cuidar porque un croma limpio nos va a ahorrar muchísimos problemas en postproducción y va a hacer que nosotros podamos trabajar de forma mucho más rápida. Como siempre los invitamos a ver este y todos los cursos que tenemos aquí en mideexperts.com.mx tantas veces como ustedes quieran les recordamos obviamente el acceso a los cursos, es ilimitado mientras su membre sí esté vigente así que pueden ver esto y todo lo demás tantas veces como ustedes quieran aquí en mideexperts.com.mx Pues esperamos que este curso les haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente aquí en mideexperts.com.mx Muchas gracias. Adiós.